Hola mis amigos, aquí Red Vitex Outdoors otra vez con ustedes, este, ahora es martes, este, está muy bonito el día, este, saben que ayer me fui a pescar lunes, un poco tarde ya, sopesqué como por una hora yo creo, este, me la rifé hasta, hasta Nails Creek, ayer estaba feo, quería llover y no quería llover, pero bueno llegué hasta el río, ahí estaban unos camaradas ya de los que conozco, unos morenitos y ellos ya llevaban bastantes pescados cuando yo llegué, entonces este, me puse a pescar ahí con ellos en un lado, ahí estuvimos cotorreando y pues sí, sí, sí sacamos bastante pescados todavía, el día de ayer estuvo muy bueno, estuvo bien activo el río, muy, muy fácil para sacar los pescados, este, pero pues sí, este, ahí estuvimos pescando con ellos y hicimos un video, hice un video para ustedes, este, muchísimas gracias a todos, les voy a mandar saludos a todos mis suscriptores, muchísimas gracias por mirar mis videos, este, y pues sí, ahí les dejo el video y espero les guste, este, como les digo fue muy rápido porque no más tenía en realidad una hora para, para pescar y pues sí, en esa hora saqué bastantes pescaditos, y pues ahí les dejo los, en el video para que lo disfruten y espero les guste y si les gusta pues ponganle like y ahí vamos a estar, este, pues sí amigos, disfruten el video y gracias. bueno amigos aquí vamos llegando a este río otra vez, parece que se están sacando a ver qué pasa ahorita, oh mira, what's up buddy, what's going on man, you been killing in there? no, I just caught one, I just caught one just now, yeah, he he he, you guys right now? yeah, this is my first one, how about you? I just got here, they not in here dude, it's tough, it's tough, it's got here, who's this bucket over here? oh there's my buddy, ah ok, oh maybe they coming too, oh they're here, hey you got a new man? nah, I just come straight here, why you come over here you think? huh? why you come over here, they in here? they in here? they in here yeah, oh come on man, you know they're here, you know they're here, I'm gonna go over there on that side if you don't mind I just come and do my video, that's it, huh? I just come and do my video, that's it yeah, I know they're here man, I don't know, you tell me you don't do it, you don't do it, you don't do it, you don't do it, you don't do it no man, no man, you don't have a while here? no, you are he ok, and come here oh right, come here, here they come here, they're here now, I just hit the picture, here they come and I got one out here, just you don't take care of it hay bastantes el día de hoy eso sí chiquitillo aquí están locos ahorita mucho pescado primero un chiquitillo es herr es herr ok no ni mal no esos grandes butts los grandes leves ahí está ahí está esa es sí Otro más Tiene mucha hambre Tiene bastantes huevos todavía No, 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 no Look at this one I'm right there man I'm right there I'm right there Where? I'm right there 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 Oh, yeah Oh, yeah I'm right there 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 Oh, man, you're not cramping out here You're not up here? Not yet Not in this creek But Oh, y se nos pega uno grande Uno grande, señores Vente pa'ca, chiquito Y no quiere ni salir pa' afuera De grande que esta Miren nomas espérate cuando se haga un poquito más oscuro es cuando en realidad se prende la cortada ahí se me fue señores ahorita voy a tener que cambiar la batería porque se me está descargando ya antes de que me pesque no lo pueda grabar ahí está mi día solito sky crappie baby crappie crappie extra buen día 21 ¿está bien? otra más señores es muy muy fácil para grabar los aquí bueno el día de hoy no me voy a ver no me voy a ver no me voy a ver O sea que si viro tres ahí donde se me escapó el otro, pero no. Están primos, aquí están muy fáciles para agarrarlos aquí. Ahí se me fue. Ahí me fue. Ahí está de ahí, man. He pegado su jeep con no bait. otra más miren otro más aquí está miren un macho un machito you already feel like you bucking man that bucket is full is that yours? no, that's my buddy oh you just can't do it? Ahora todos van a conocer a Big Leaves Esto va a ser el título de la video Catching Next to the Big Leaves Deje de moverme aca por donde se fue el labio gigantes A ver si agarro aqui algo, porque es muy fácil para agarrarlos Ni siquiera he trabajado mi jig, nomas se los dejo acá Aquí hay uno, no sé qué sería, pero aquí hay una chiquita Una chiquita crappie Mira, está desapareciendo y el crappie ha empezado a citarlo Una chiquita crappie, mira solo Pero no hay uno, creo que es genial Sincronzalzalzalzalzalzalzalzalzalzalz Vulpezi ¡Buenca! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Señores, es un día muy bueno aquí en este río. Muy bueno. Vamos. 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 Miren nomás. Vamos. Vamos. Muy grande. Muy grande este pescado. Wow. Vamos. 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 Otro mar señores, aquí es muy fácil agarrarlos, muy fácil. Aquí está otro, miren. Aquí es la mera orilla, está grande, también pesa, pesa mucho. Miren nomás, qué chulada. Ya tú ya.